pongan mucha atención a estos momentos amigos en este primer instante se puede observar a este poderoso leopardo de las nieves dar unos enormes saltos y así evita a ese canino que lo estaba hostigando ustedes qué piensan sobre este primer suceso amigos ahora pasemos a ver este otro momento en el cual se puede apreciar que hay varios perros que parecen ser más sin tibetanos los cuales están detrás de este leopardo de las nieves mientras tanto este leopardo de las nieves mantiene su cola bien erguida mostrando que es un animal bastante fuerte y que si se meten con él no serán limpios a su casa sin duda unos momentos épicos de ver un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!